Hace poco se informó en la neta noticias de una terrible noticia, pues el abuso físico y psicológico que vivió un pequeño a manos de su madre y de su padrastro y terminó por arrancarle la vida, los presuntos culpables enfrentan actualmente un juicio. Se trata de Anthony, de 10 años de edad quien murió después de haber sido encontrado inconsciente un día antes en la casa de su familia en Lancaster, California, en donde él y sus seis hermanos vivían con su madre, Heather Barron, de 29 años, y el novio, Kareem Leiva, de 32 años. De acuerdo con los reportes oficiales, fue la propia madre quien llamó por primera vez a emergencias el pasado 20 de junio, afirmando que su hijo estaba herido. Según su versión, el menor se había caído, pero los fiscales sospecharon que el de Anthony era un caso diferente, y no se equivocaron. Las autoridades determinaron que el hijo soportó durante mucho tiempo abusos que finalmente acabaron con su vida, en los últimos seis días de su vida, de acuerdo con testigos, Anthony sufrió una serie de castigos terribles. Entre tales castigos estaba la aplicación de salsa picante en la cara y la boca, azotes con un cinturón en el cuerpo, piernas y planta de los pies. Asimismo, hay evidencia de que sus hermanos también sufren de este tipo de violencia, pues se sabe que fueron golpeados con cables eléctricos y tubos de vacío. Las pruebas en contra de Barron y Leiva, que están arrestados desde junio por cargos de asesinato y tortura, incluyen llamadas hechas a la agencia de asistencia social y el testimonio de los dos hermanos de Anthony. Su hermano menor testificó que era forzado a pelear con su hermano hasta que lo lastimaba, en ocasiones la madre y el novio miraban el acto. Por su parte, la hermana del menor fallecido, explicó que en efecto los obligaban a pelear y que también la maltrataron a ella. El Departamento de Servicios Infantiles y de Familia, DCFSE, por sus siglas en inglés, del Condado de Los Ángeles se ha hecho con la custodia de los hermanos de la víctima, cuyo caso guarda un triste paralelo con el del niño hispano de 7 años Gabriel Fernández que murió en 2013 luego de ser torturado. Los presuntos culpables se han declarado inocentes y están encarcelados con fianza de más de 46 millones de pesos por persona. Aunque hasta el momento para las autoridades no queda claro el motivo del abuso hacia Anthony, se sugiere que podría deberse a la sexualidad percibida del menor, ya que supuestamente había dicho que le gustaban los chicos. El juicio actualmente se enfrenta a un nuevo evento que sorprendió al público, ya que a pesar de que se registraron varias llamadas durante más de dos años, los trabajadores de Bienestar Infantil de California no llegaron a la conclusión de que hubiera abuso en la casa de Anthony. De acuerdo con los documentos que se presentaron al gran jurado, DCFS dijo que asignó no menos de 12 trabajadores, los trabajadores sociales para trabajar con Anthony y su familia durante un periodo de tres años y medio, pero que no había habido nuevas acusaciones en los 18 meses anteriores a la muerte de Anthony. Sin duda, un terrible acto que hasta el momento no encuentra justicia para el menor, pero se espera que el juicio continúe su curso y los responsables paguen con la cárcel por la violencia ejercida contra Anthony. Con información de Antena 3, RCN Radio y de Advocate. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias para ver las notificaciones! ¡Gracias por ver las notificaciones! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!